Tú nos hablabas del choque cultural, ¿tú nos puedes explicar en qué consiste? Ya, muy bien. Sí, varias veces yo he tenido esta experiencia y creo que todo el que viaja a otro país o a otra cultura, incluso dentro del mismo país, experimenta este fenómeno del choque cultural. Consiste en lo siguiente, durante las primeras dos semanas más o menos uno se siente muy bien, se siente hasta un poco acelerado porque todo es nuevo, todo es bonito, hay cosas emocionantes que está conociendo y viendo, pero después de esas dos semanas comienza a sentirse un poco deprimido, un poco molesto, como que ya rechaza esta nueva experiencia y esto dura hasta el final de más o menos el tercer mes. La razón de esto es un proceso del sistema nervioso, es un sistema que procesa nuevos datos, nuevos estímulos diariamente, pero cuando entra en una nueva situación hay tantos nuevos estímulos y llegan tan rápidamente que el sistema nervioso ya no tiene la posibilidad de procesarlos con suficiente rapidez, se sobrecarga y comienza a rechazar los nuevos estímulos, es decir, ya no puedo con esto, ya no puedo manejar esto, necesito un descanso, es el sistema nervioso. Entonces la persona comienza a sentir tal vez impaciencia, como un rechazo. Ahora, muchas veces pensamos, bueno, hay algo malo en mí, que esto es un problema espiritual y es importante que la persona recuerde que no es un problema espiritual, el problema es físico. Después del tercer mes comienza a salir de eso, porque el sistema nervioso ha tenido tiempo para procesar los nuevos estímulos y ya comienza la persona a sentirse mejor después del tercer mes. Entonces generalmente se aconseja que la misión dure no más de dos semanas para que regrese antes de que comience el choque cultural o sino más de tres meses para que regrese después de que lo haya superado. Si una persona regresa entre la segunda semana y el tercer mes, generalmente regresa diciendo no, me fue mal, no me sentí bien, estaba así, y piensa que es un problema o propio espiritual o sino del lugar, que el lugar era feo, era esto que era lo otro. Y es solamente porque estuvo en choque cultural. La forma como se puede evitar esto es primeramente durante las primeras dos semanas y después también no sobrecargarse de nuevos estímulos. Uno quiere, vamos para acá, hagamos esto, probemos lo otro, y se aloca un poco porque todo es nuevo y bonito. Y eso hace que el choque cultural después llegue con más fuerza. Entonces tómenle con calma, hagan lo que hay que hacer, no se apuren por recibir nuevos estímulos, habrá tiempo para eso después. El segundo tip que les daría es que lleven consigo su música favorita, un álbum de fotos de su familia, un libro que le guste mucho, algo que le permita regresar a lo que más quería en su propia casa. De esa manera, eso le da al sistema nervioso un bálsamo. Es como un largo baño caliente de tina para él. Para el sistema nervioso no es suficiente solo descansar, no es suficiente solo dormir. Hay que volver a esos estímulos, escuchar esa música, leer ese libro, ver esas fotos, sentir que está regresando a su lugar de origen. Eso le ayuda muchísimo a superar esta etapa. Y principalmente no pensar que es un problema espiritual. La espiritualidad no consiste en sentirse siempre feliz y alegre. La espiritualidad a veces es duro, es difícil. A veces uno llora, a veces sufre. Eso también es espiritual. Espiritualidad no es sentirse feliz. Espiritualidad es qué es lo que estás haciendo. Estás sirviendo a Dios y eso es lo más espiritual que hay. Profundamente agradecida, Peter. Bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.